Muy buenas para todos los radialistas, para todas las radialistas apasionadas con quien estamos conversando hoy. Estamos aquí en Quito, en la mitad del mundo, y en la mitad de una pregunta apasionante también. ¿Cómo crear, cómo armar, cómo hacer una buena programación radiofónica? Este es el tema que nos va a ocupar en esta videoconferencia durante una hora, y durante una hora también el chat, el Twitter, el Facebook, todos los canales están abiertos para que ustedes pregunten, para que opinen, para que interactuemos, porque la programación de una radio no se inventa así con genios solitarios, sino pensando entre todos y todas. Vamos al combate, vamos a la pregunta, ¿qué cosa es, comencemos por ahí, una programación radiofónica? ¿Qué entendemos por programación radiofónica? Bueno, podríamos decir de una forma sencilla que la programación de una radio es todo lo que sale al aire, la programación de un día es todo lo que sale al aire en ese día, pueda que la programación sea de 24 horas o de menos, pueda que una emisora transmita 10 horas al día. La programación es el conjunto de los programas que salen al aire en ese día, y generalmente se le llama programación regular a los contenidos, a todo ese conjunto de programas que salen de lunes a viernes. Como la semana laboral es de lunes a viernes en la mayoría de los casos, entendemos por programación regular, todo lo que usted saca al aire, tal vez las 24 horas o 20 horas, la cantidad de horas que sea, de lunes a viernes, eso es programación regular. ¿Qué otras programaciones tenemos? Bueno, la de fin de semana. La programación del sábado, del domingo suele ser diferente, más distendida, más musical tal vez, en fin, esa es una programación especial para fin de semana. Pero también tenemos otros días, otros tiempos especiales, por ejemplo que llega la Navidad, entonces usted hace una programación especial para Navidad, o que llega el Día de de las Madres, o que llegan las fiestas patrias, o que llega una coyuntura especial que le rompe a usted la programación regular, y usted hace una programación especial en esa coyuntura. Ok, eso es sencillito, pero hoy vamos a hablar sobre todo de la programación regular, de la programación que nos ocupa, de lunes a viernes en nuestra emisora. Imaginemos que usted va a inventar una programación, que usted tiene una radio nueva, y usted quiere inventar, crear, armar la programación. Entre paréntesis, lo que vamos a hablar sirve también para modernizar, para renovar, para renovar la programación de su radio, si ya está medio viejita y hay que rejuvenecerla. ¿Cómo se arma una programación? Supongamos que estamos en kilómetro cero ya. La primera pregunta que usted necesita responder es, ¿qué quiere usted? Más que usted deberíamos decir, ¿qué quiere el grupo, o el equipo de la radio que va a echar a andar una buena programación? ¿Qué quieren ustedes hacer? Supongamos un grupo de compañías que quieren sacar adelante una radio comunitaria, lo que vamos a hablar en esta hora sirve para cualquier emisora, aunque como ustedes saben, nuestro corazoncito está del lado de las emisoras comunitarias, de las emisoras locales, de las emisoras que quieren democratizar la palabra para democratizar la sociedad. ¿Qué quieren ustedes hacer con su radio? Ah, que queremos una radio comunitaria, pero ¿para qué pues? ¿A quién quieren ustedes llegar? ¿Cuál es, anota esta palabra, cuál es el perfil de su radio? Cuando hablamos de perfil, bueno, es como una persona, si yo me pongo así de perfil, este es mi perfil, siempre dicen, ¿cuál es su mejor perfil? ¿Este o este? La gente tenemos rostro, tenemos perfiles, las emisoras también. ¿Cuál es el perfil de su emisora? Supongamos, ah, pues yo quiero, nosotros queremos hacer una emisora informativa, porque aquí nadie informa nada, porque esto es una cosa de emisoras musicales y vamos a hacer una emisora informativa. Ok, puede ser que el perfil de su radio sea, vamos a hacer una emisora deportiva o una emisora musical, o una emisora que tenga deportes, que tenga información y que tenga música y que tenga de todo, pero con un perfil ecológico. Hoy día, que en América Latina estamos volviendo al siglo XVI con el extractivismo, hoy día que los gobiernos de derecha, de izquierda, todo el mundo lo que quiere es seguir haciendo huecos en nuestra Pachamama, en nuestra madre tierra, para vender rapidito los recursos, sería estupendo una emisora con un perfil ecológico, o con un perfil feminista en un continente como el nuestro, o con un perfil infantil. En fin, hay tantos perfiles, el perfil se define a partir de respondernos qué queremos nosotros con nuestra radio, cuál es el objetivo, cuál es la meta, qué buscamos con nuestra radio. A partir de ahí, usted va a definir el perfil de su radio. Claro, una cosa piensa el burro y otra el que lo apareja. Una cosa es que yo tenga este perfil, y otra cosa es que el público lo sienta, lo descubra. Otra cosa es que el público se identifique con el perfil que usted diseñó para su radio. ¿Ya? Entonces, el perfil es lo que nosotros queremos hacer con la radio. El posicionamiento es cómo está recibiendo el público, los públicos, porque no hay un público, cómo están recibiendo los públicos ese perfil, cómo está posicionándose la radio en la mente, en la conciencia, en el corazón de los públicos a los que usted se dirige. Otros, los marqueteros dirían, ¿cuál es la marca, no? La marca es cómo se posicionan. Nosotros no estamos hablando aquí de marca, sino cómo siente el público ese perfil que usted ha diseñado. A lo mejor usted diseñó un perfil muy ecológico, muy militante, muy político, muy informativo, qué sé yo. Una radio indígena que dice, aquí vamos a ser y a defender la interculturalidad. Pero, como digo, una cosa es lo que nosotros diseñamos y otra, cómo la gente lo recibe. Puede ser que la gente diga, esa es una radio de mucho bla, 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 discursito, discursito, es una radio aburrida. O puede ser que digan, es una radio populachera, a mí no me gusta. O al contrario, es una radio de nariz alzada, muy pituquita, muy elitista, qué sé yo. O puede ser que los públicos digan, esa radio, esa radio es la nuestra, esa radio defiende nuestras luchas, nuestros intereses, esa radio me gusta, me llega. Esa es el mejor posicionamiento de una emisora, de cualquier emisora, es cuando los públicos sienten que esa emisora es suya, hermano, que esa emisora es la que le gusta, que esa emisora es la que le acompaña en sus reivindicaciones y en sus gustos. Y cuando es la mejor compañía suya, ese es el gran posicionamiento de una radio. Pero primero usted tiene que definir el perfil, el perfil de su radio y después pelear para lograr un excelente posicionamiento. Vamos a ver, ¿qué pasos vamos a dar? Ahora vamos a pensar en cuáles son los pasos, cuáles son las cuatro patas de la mesa para poner en pie una buena programación. ¿Cuál es el primer paso indispensable, inevitable y además que conviene hacerlo porque es muy interesante? Conocer, hay que conocer cuatro cosas, a ver, hay que conocer el contexto, hay que conocer los públicos a los que usted se va a dirigir. Yo siempre digo los públicos porque no hay un público, hay muchos públicos en su área de cobertura. Conocer el contexto, conocer los públicos, conocer la competencia y conocer el equipo de trabajo, papi, con el que usted va a trabajar. Porque ese es el equipo que le va a poner en pie la programación. Esas cuatro cosas usted tiene que conocer y conocer. Primero, conocer el contexto. ¿Qué cosa es el contexto? ¿Dónde debe estar ubicada esa radio? ¿En qué contexto político? ¿En qué contexto social? Antes yo les hablaba de la minería. ¿Qué pasa si su radio está cerca de un proyecto minero, de una mina china o de una mina canadiense que va a explotar los recursos naturales en la zona donde está insertada la radio? Eso es importantísimo tomarlo en cuenta porque eso va a afectar directamente a la programación. ¿Qué pasa si su emisora está, o el país donde está su emisora, está en un contexto político más de derecha, más de izquierda, en un contexto político muy convulsionado? ¿Cómo va a manejarse usted, el equipo de trabajo de la radio, cómo va a manejarse en ese contexto político? ¿Pero en el contexto cultural también? ¿Es una emisora indígena? ¿Cómo va a transmitir usted? ¿En qué contexto cultural va a transmitir usted? Esas preguntas son fundamentales. Lo cultural, lo social, lo económico. No es lo mismo hacer una emisora en una zona deprimida, en una zona económicamente pobre, empobrecida, diríamos mejor, o si es una emisora más clase mediera, en una zona urbana, en una zona campesina, en una zona suburbana. Ese contexto es indispensable para perfilar bien la programación de su radio. Pero usted necesita conocer no solo el contexto, sino los públicos a los que usted quiere llegar. ¿A quién quiere llegar usted con su radio? Ah, a todo el mundo. Sí, pero todo el mundo es nadie. ¿A quién quiere priorizar usted en su programación? Ah, yo quiero priorizar, le voy a hablar a todo el mundo, pero yo quiero priorizar los jóvenes. Ajá, entonces vámonos con una radio juvenil, o vámonos con una radio más de adultos, o una radio más femenina, o una radio más infantil, o una radio más para los trabajadores y trabajadoras. ¿Cuáles son los públicos que usted quiere priorizar en su radio? Eso tiene que tenerlo claro, porque si no, está hablando a los pajaritos del cielo. ¿Cómo, qué cosa es conocer los públicos? Hay que hacer sondeos, hay que investigar, hay que hacer encuestas, hay que conocer a los públicos a los que usted quiere llegar. ¿Qué tiene que conocer usted del público? De los públicos, bueno, los horarios. ¿Cuáles son los horarios de la audiencia? ¿Cuándo se suelen levantar la mayoría de la gente? ¿Cuándo se acuestan? ¿A qué hora almuerzan? ¿A qué hora comen? ¿A qué hora entran y a qué hora salen los muchachos del colegio? ¿Las mujeres se quedan mucho en casa o las mujeres también trabajan? ¿Cuáles son los horarios, verdad, del público al que usted se va a dirigir? Pero no basta los horarios, naturalmente. ¿Qué tipo de trabajo hace la gente? ¿Qué tipo de música, por ejemplo, le gusta? Si yo le pregunto ahora a usted, ¿qué música le gusta a usted? Seguramente usted me va a decir, a mí todas, porque me gusta una musiquita bien populachera para levantarme y me gusta una música ya más suave para acostarme o me gusta un rock cuando estoy con mis amigos o me gusta una bachatica cuando estoy con la novia. ¿Cuáles son los gustos musicales del público al que usted se va a dirigir? Eso es fundamental. ¿Qué tipo de humor se maneja? ¿La gente es muy tímida? ¿La gente es muy lanzada? ¿Cómo es la gente? Dice, ah, no, yo lo conozco porque yo de ahí vengo. Usted de ahí viene, pero averigüe, sondee, investigue, conozca a su público. Mientras mejor conozca usted a su público, a su audiencia, mejor podrá acomodar la programación a ella. Tercer cosa que hay que conocer sí o sí, la competencia. Las radios que entran en el mismo receptor del público al que usted se dirige, ¿qué es lo que ofrecen? Ah, no, a mí no me importa, y le recuerdo una vez yo oí un curito en Guatemala. Dice, a mí no me importa lo que dé la competencia porque nosotros no competimos con nadie. Nosotros hablamos, decimos la verdad y el que la quiera agarrar, que la agarra. ¿Qué tontería tan grande? Claro que usted está compitiendo, porque en el mismo receptor donde va a entrar su radio, entran 39 radios más. Y la gente basta que haga pip y cambia de radio. Si su programación es mala, papito, no lo salva ni Dios. Si su programación es mala, la gente va a ir a otra radio. No basta con decir, ah, yo no compito. Claro que compite, y usted tiene que competir. Y la palabra competencia no es mala, es una palabra que está inscrita en la naturaleza, en la evolución de las especies. Usted tiene que conocer qué ofrece la competencia. No basta decir, ah, no, disparate. No, 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 no. ¿Qué programas buenos tiene la competencia? ¿Qué programas cautivantes tiene la competencia? Ah, no, que son unos programas de crónica roja. Está bien, usted no quiere hacer crónica roja, pero usted tiene que conocer qué le gusta y por qué le gusta los programas que ofrecen las otras emisoras. Conocer la competencia es indispensable, es como en una batalla que usted tiene que conocer al enemigo. La competencia no es su enemiga. La competencia, incluso se pueden pensar muchos programas juntos, se pueden pensar programas en red, claro que sí, pero no es que sea su enemiga. Pero si su audiencia cambia, usted se quedó sin audiencia. Entonces usted tiene que conocer y hacerse siempre esa pregunta, dice, ¿qué tienen ellas que no tenga yo? ¿Qué tienen esas otras emisoras que le gustan a la gente y que no tenga yo? No basta con despreciar a la competencia, conozca a las otras emisoras, conozca los buenos programas que le gustan a la gente de las otras emisoras, no para imitarlos, sí para conocerlos y sí para competir con programas mejores que los que ofrece la competencia. Y cuarto, conozca su equipo de trabajo, porque si usted ha convocado, ha contratado, si usted cuenta con un equipo un poco sonso, un poco bobo, usted difícilmente va a hacer una programación seductora. Si el equipo suyo es limitadito, ¿ya? Usted va a tener una programación limitada, convoque a la gente más creativa, invite a trabajar en la radio a la gente más pilas, ¿ya? A veces por compasión invitamos al sobrino, que como está desempleado el sobrino, pues que venga a trabajar en la radio. Y el otro, la otra monjita, que venga a trabajar en la radio. Y el otro, momento, momento, una emisora no es una beneficencia ni una agencia de empleos, ¿verdad? Usted tiene que invitar a la gente más mejor, a la gente más pilas, a la gente más creativa, para que haga una programación realmente de calidad, una programación competitiva. Si nuestra programación no es competitiva, hermano, estamos mal. Ya, entonces usted ya ha conocido su contexto, usted ha conocido ya el público, los públicos a los que se va a dirigir, usted ya conoce lo que están ofreciendo las otras emisoras, y usted conoce el equipo de trabajo, los bueyes con que va a tener que arar la programación de su radio. Y entonces, ¿qué hacemos? Entonces, a partir de ahí, tenemos que definir el tipo de programación, nos estamos acercando ya a la parrilla, a la barra programática, como queramos llamarle, el tipo de programación, los tipos de programación que hay, y que vamos a tratar de aclararlos para ver si nos ponemos de acuerdo. ¿Qué tipo de programación va a ser usted? Primera opción. La primera opción es lo que se llama una programación total, una programación generalista, se suele llamar también. Una programación total, generalista, ¿qué cosa es? Una programación ya con el perfil definido, ya con el contexto, públicos, competencia y equipo de trabajo conocidos. ¿Qué tipo de programación va a ser usted? Ok, vamos a hacer una programación generalista. ¿Qué cosa es una programación generalista? Una programación que se dedica, que se ofrece a la generalidad de los públicos en la que está insertada la emisora, a todos los públicos. Usted va a tener un programa para jóvenes, otro para mujeres, otro para niños, otro para la tercera edad, para esto, para lo otro, para la comunidad GLBTI, perfecto. Una programación variadita, una programación general, que intenta tocar a todos los públicos. La mayoría de las emisoras comunitarias en América Latina y el Caribe hacen programaciones generalistas. ¿Por qué? Porque están convencidas de que necesitamos devolver la palabra, necesitamos hacer que hablen, hacer que se expresen todos los sectores sociales, no solamente uno. Y entonces, la programación generalista te permite tocar a todos los sectores, hacer hablar, hacer participar a todos los sectores sociales. Está bueno. Las programaciones generalistas estuvieron en el origen de las, de la radio, cuando nació la radio, todas las emisoras eran generalistas. Curiosamente, la parrilla de programación de las emisoras generalistas antes, ya que mencionó el comisor de la radio, eran lo que le llaman programación generalista de mosaico. ¿De mosaico por qué? Porque igual que en un mosaico hay un mosaiquito rojo, uno verde, uno blanco, uno azul, así chiquitito, también armaban la parrilla de programación en tramitos, en ladrillitos, en mosaiquitos de media hora una radionovela, quince minutos un programa informativo, otra media hora de música, veinte minutos de qué sé yo, iban haciendo así como chin, 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 mosaiquitos. Y claro, al principio se hacía así, ya es difícil encontrar una emisora que programe de esa manera, porque queda como muy cortada la salchicha, queda muy recortadito todo. La programación de mosaicos no es que esté mal, sino que es un poco antigua, ya prácticamente ninguna emisora trabaja con un diseño así de mosaico tan recortadito. Se trabaja más con bloques, bloques. La palabra bloque a mí no me gusta mucho porque parece como que un bloque que te cae en la cabeza, no, vamos a decir con espacios amplios, ¿verdad?, con radiorrevistas. Las radiorrevistas son formatos amplios de dos horas, de tres horas, a veces más, a veces una radiorrevista que comienza a las ocho se va de largo hasta el mediodía. O sea, radiorrevistas, bloques, si quieren llamarle así, espacios amplios, largos, en el cual espacios se meten avances informativos, se mete música, se mete un dramatizado, se mete una entrevista, se mete un debate, un concurso, se mete un montón de cosas, pero dentro de ese espacio amplio de dos, tres, cuatro horas, que tiene una animación característica, que tiene un estilo característico, pero que incluye un montón de otros formatitos. Eso sería una programación generalista, la veremos después más en detalle, pero como en un diseño de bloques, alguna programación, recuerdo una emisora que conocí en Perú, que ni mosaico ni bloque, sino un río continuo las 24 horas del día. Bueno, usted puede hacer el río continuo, lo que pasa es que en el río tienen que cambiar los marineros, ¿no?, porque usted no puede tener a un par de animadores las 24 horas. Entonces, en realidad, cuando cambian los animadores, aunque sea una programación continua, cambia el estilo del programa, cambia el ritmo, cambia el sabor del programa. Olvídese del mosaiquito y olvídese del río continuo. Vamos a trabajar con bloques, vamos a trabajar con radio revistas, en las cuales podemos meter muchos elementos programáticos, pero para el diseño global de la programación, yo creo que es un buen camino, para la programación generalista, creo que es un buen camino, trabajar con radio revistas amplias, con bloques amplios. Le pregunto a Clara, esto que yo veo es una pregunta. Ya, pues como no me lo pongas en letras más pequeñas, no puedo leer. A ver qué dice Tito Ballesteros, que nos manda una consulta, y le mando yo un saludo y un abrazo muy grande desde aquí, Tito. A ver, ¿qué me preguntas? Me gustaría que abordaran el tema de la programación, pero para una radio virtual, no te precipites, Tito. Vamos primero con la radio de señal abierta, y después vamos a decir también, cómo no, algo para las radios virtuales y lo específico de su programación. Pero sigamos con los tipos, ¿verdad? Con los tipos, déjame anotar aquí lo de virtual, con los tipos de programación. Está esta programación total, generalista, ni mosaicos, ni continuas, sino en radio revista, radio revistones, si usted quiere llamarlo, de dos, tres horas, bloques amplios, donde se incorporan un montón de recursos del lenguaje radiofónico. Pero hay otra forma de hacer, otro tipo de armar la programación, que ya no es la programación generalista, sino programaciones que le podríamos llamar segmentadas. ¿Qué es lo que usted segmenta? ¿Qué es lo que usted parcela los públicos? Dice, mira, esto sobre todo en grandes ciudades se utiliza mucho. Usted vive en Buenos Aires o en Sao Paulo, o usted vive en Lima, o usted vive en Ciudad México. Hay tal cantidad de competencias, tal cantidad de emisoras, que muchas emisoras dicen, ah, no, yo nada de generalista aquí. Yo voy a segmentar mi público y voy a trabajar, voy a dirigirme exclusivamente a los jóvenes. Pero no a jóvenes, son mucha gente. A los jóvenes de 14, 18 años, con la música que les gusta, con las preocupaciones que tienen, con los intereses que tienen. Estoy segmentando la totalidad del público a los jóvenes y dentro de los jóvenes a un sector específico de los jóvenes. o yo voy a dirigirme a las mujeres, que son la mitad de la población, más de la mitad de la población. Y no a todas las mujeres, sino a las mujeres jóvenes, o a las mujeres adultas. O yo voy a segmentar mi programación y voy a hacer una emisora infantil. Una emisora infantil para niños y niñas, ese va a ser mi público segmentado, mi público específico. Perfecto. O para adultos mayores, o para el sector campesino de la ciudad en la que vivo, o para los migrantes. Y yo voy a hacer una programación específica para los migrantes. Entonces, tenemos un tipo de programación generalista, pero también puede ser un tipo de programación segmentando el público. Un tercer tipo de programación, sabe usted cuál es. Ni generalista, ni segmentando el público, sino especializando los contenidos. ¿Qué significa eso? Entonces, una programación especializada, por ejemplo, en esta ciudad en la que yo vivo, esto sobre todo es para ciudades, y para ciudades más o menos grandecitas, ¿no? Porque las emisoras campesinas generalmente son generalistas. Las radios comunitarias en zonas suburbanas, en zonas campesinas, incluso en zonas de ciudad, pero que quieren llegar a este barrio, que quieren llegar a esta comunidad, generalmente son programaciones generalistas. Pero puede ser que usted diga, ah, no, aquí hay demasiadas emisoras musicales. Yo voy a especializar mis contenidos y voy a ser una emisora de solo noticias, una emisora de solo información, o de solo deportes, o de solo entretenimiento, o de solo música. Pero no de solo música, sino yo voy a ser una emisora de tangos, puros tangos, ¿verdad? Porque eso es lo que le gusta a la gente aquí. O la emisora vallenata, que solo suena vallenatos, o una emisora de los años 60 con la música del recuerdo, o una emisora superactual con los hip hop y con todos los reggaetones y toda la música más moderna. Usted puede especializar los contenidos musicales, informativos, los contenidos culturales, educativos, de su programación. Entonces, antes de pasar a otras cosas, tres tipos de programación que usted puede hacer. Una programación generalista para todo público y usted va a hacer variedad de programas, ¿ok? Recuerden siempre desde el perfil que usted definió al inicio de la programación. Una programación generalista, una programación segmentando los públicos, seleccionando este público y no el otro. O una programación especializada, concentrándose en determinados contenidos musicales, informativos, educativos, lo que usted quiera. Ahora que digo educativo, muchas emisoras de fe... programas de alfabetización para toda una población que no había tenido la oportunidad de aprender a leer y escribir y hicieron todo un trabajo de... y siguen haciendo de alfabetización por radio. Esa es una programación especializada en ese nicho, en esos contenidos educativos. Pero tengo una pregunta. A ver... ¿Quién es el que... Ruyauri... o Mr. Ruyauri... ¿Y de dónde escribe Mr. Ruyauri? Pregúntale, a ver, para ver con quién estamos hablando, porque yo ese nombre no lo conocía. Dice que desea hacer un programa de radio revista. ¿Qué me aconsejan? Antes de seguir adelante, le aconsejo lo que le estaba aconsejando. Un programa de radio revista para quiénes. ¿A quién quiere usted llegar? ¿Con quién quiere usted interactuar? ¿Con qué público o públicos quiere usted relacionarse a través de su programa? Usted tiene que definir su público, papi. Usted tiene que ver... ¿Qué quiere ofrecer a ese público? Esto no es economía, pero hay una oferta y una demanda. ¿Qué ofrece usted? ¿Qué demanda el público o los públicos a los que se dirige? ¿Y cómo usted va a combinar la oferta de su radio revista con la demanda de quienes van a escuchar y a participar en esa radio revista? Cuando usted tenga esos dos puntos más o menos claros, entonces ya usted puede diseñar, no digamos la programación en total, sino la radio revista, esa hora, ese par de horas de la radio revista. ¿Y qué contenidos usted va a meter ahí? ¿Qué recursos radiofónicos usted va a meter ahí? Y con eso te respondo. Deja ver si no sabemos todavía de dónde. No nos dice. Bueno, pero estamos claros en eso. Vamos ahora a ver una cosa. Antes de pensar en la parrilla, ¿qué es la cosa? Yo diría, si tenemos todas las preguntas anteriores respondidas, es una cosa más fácil de resolver. A ver, ¿cómo queremos que sea nuestra programación? Ya hemos visto qué es la programación, cómo comenzar a pensarla, qué tipo de programaciones existen, etc. Marcos, Marcos Ramos Uyauri, un abrazo Marcos, y espero que lo que estamos conversando te sirva para diseñar la radio revista y la programación en conjunto. ¿Qué tipo de programación queremos hacer nosotros? Y ahora me dirijo sobre todo a las radios comunitarias, a las radios ciudadanas participativas, a las radios que luchan, que luchamos por un mundo más justo, por un mundo más feliz, por un mundo menos desigual, por un mundo en que a nadie le sobre lo que a otros les falta, ¿verdad? ¿Qué tipo de emisora queremos hacer nosotras? ¿Una emisora para bobear, para perder el tiempo, para poner musiquitos? No, pues para eso no se meta, no se meta a radialistas para hacer un equipo de sonido al aire libre. No, se meta a radialistas. Sí, bueno, porque yo quiero sacar dinerito. Bueno, pues saque su dinerito y ojalá le vaya bien. Pero aquí estamos hablando con los radialistas, con las radialistas apasionadas, que queremos utilizar la radio para democratizar la palabra y para democratizar la sociedad a través de esa palabra compartida. Vamos a ver qué tipo de programación, qué tipo de emisoras queremos nosotros con esos valores ciudadanos, con esos valores de justicia social. Pero antes tengo otra pregunta. Me saludan desde el Centro Universitario de la Ciénaga, desde las instalaciones de la Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán, Karen y Grecia, están sintonizadas. Un abrazo, Karen, y otro para vos, Grecia, allá en la linda, lindísima Guadalajara. Pero no preguntan nada, es un saludo, entonces lo hago un gran saludo para ustedes. ¿Qué tipo de programación queremos? A ver, primero, vayan anotando características de esa programación. Primero, tenemos que hacer una programación masiva. ¿Qué significa una programación masiva? Que llegue a mucha gente. Si usted hace una programación, o un programa, o una radio revista, la verdad, que solo la escucha su mamá, su novia, su cuñadito, y el vecino, no, pues para eso no. Para eso salga a la calle con un altoparlante y resolvió. Queremos una programación competitiva, queremos una programación que la oiga mucha gente. Lo masivo no masifica, lo masivo significa mucha gente, y queremos que nos escuchen mucha gente. ¿Cómo vamos a lograr nosotros una programación masiva, amplia, que nos estén escuchando y que estén participando mucha gente? Casualmente a través de ese verbo que acabo de decir, de la participación. Una emisora ciudadana, comunitaria, una radio popular, una radio libre, una radio que quiere contribuir a un mundo mejor, tiene que ser una radio participativa. ¿Qué significa una radio participativa? Que la gente participe. ¿En qué programas? En todos. ¿Mediante qué caminos? Todos los caminos. No solo el teléfono, que a veces creemos, el teléfono es un fetiche, ah, me llamaron cuatro, sí, claro, los cuatro amigos que te están oyendo, no, 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 no. Necesitamos una radio masiva, en que participe masivamente la audiencia. ¿Cómo lograr esa participativa? Una participación intensa, amplia. Les doy un truquito, que no es un truquito, sino es una filosofía radiofónica. ¿Saben cuál? Hagan una radio callejera. ¿Qué cosa es una radio callejera? Una radio que sale de la radio, una radio que está en la calle, en el mercado, en el barrio, que está en la parada de buses, que está, la buena radio se hace fuera de la radio, la mejor radio, la mejor radio se hace fuera de la cabina de grabación. Naturalmente, un tiempo usted estará en cabina, y otro tiempo saldrá de cabina, y siempre, perdón, necesitaremos un técnico en cabina. Sí, pues eso ya lo sabemos, pero, necesitamos salir de la cabina, necesitamos hacer entrevistas en la calle, en los colegios, hacer entrevistas en el parque, en el fútbol, donde están jugando la muchachada, en los clubes de madre, en los clubes de... lleven los micrófonos a donde la gente está, no se quede con los micrófonos metidos en cabina, eso era la radio de antes, que era una radio uterina, ¿saben por qué digo uterina? Porque la cabina es como un útero, y ahí usted está calientito, tranquilito, hasta tiene un cordón umbilical, que es el cordón del teléfono, y entonces usted ahí está tranquilito con su micrófonito y su computadora, y usted cree que ya su radio es muy popular, no se fíe de eso, salga de la radio, si no puede salir usted directamente, tenga reporteros, tenga reporteras, corresponsales, gente en la calle, a que no tengo personal, claro que tiene personal, deje al técnico, solito y hoy día con los celulares podemos transmitir desde todos los puntos, podemos hacer entrevistas a todo el mundo, haga una radio callejera, una radio que vuela a pueblo, que vuela a mercado, una radio con sabor de gente, no con sabor de convento ahí metido dentro de la cabina de radio, salga de la radio, haga que la participación sea, por teléfono, claro, por teléfono también, por celulares y chat, claro, por celulares y chat, pero saque los micrófonos a la calle, y por cierto, invite a la gente a que venga la radio, la radio no es un hospital, que hay que estar ahí, la radio tiene que ser bullanguera, la radio tiene que ser alegre, la radio tiene que, tiene que, que haya ruido, que haya bulla, no tanta bulla que no se oiga, claro, pero fíjense que las radios de antes eran como, como quirófanos, que uno no podía ni, ni oír un ruidito, eso ya pasó de moda, la radio moderna, es una radio que suena, es una radio que refleja, la vida cotidiana de la gente, ¿no? Entonces, una radio masiva, una radio participativa, intensamente participativa, que la gente participe en qué, pidiendo una música que le gusta, por supuesto, que participe en un concurso, claro que sí, que participe en una entrevista opinando, también, en programas de intermediación, en programas de opinión, en debates, en programas de risa, en programas de llanto, que la gente hable, porque no olviden, que el sentido, la misión principal de una emisora, y por tanto, de su programación, es devolverle a la gente, la palabra que le secuestraron, hace tantos años, tantos siglos, ¿verdad? Queremos que una radio comunitaria, sea como la boca grande, la palabra grande, la palabra pública, de la audiencia, a la que usted se dirige, una radio callejera, una radio participativa, por cierto, una radio bonita, una radio nunca aburrida, una radio sensual, fíjate qué linda palabra, ¿sabe qué significa la palabra sensual? que toca todos los sentidos, que se ve, que se oye, que se huele, que se saborea, que se toca, ¿ya? Palabras, programas, todo el relato de la radio, toda la narrativa de la radio, tiene que ser sensual, tiene que ser emocionante, los programas, la programación, si no es emocionante, ¿para qué sirve? Si usted, al compañero que preguntó de la radio revista, cuando usted acabe su radio revista, si, si, si la gente se quedó fría, si la gente ni lloró, ni rió, si la gente no se emocionó, ese programa no sirve, porque el lenguaje de la radio tiene que ser un lenguaje caliente, tiene que ser un lenguaje emotivo, emocionante, bonito, atractivo, nunca aburrido, anote la palabra aburrimiento, como el, el, el pecado, el, el, la contradicción más grande que puede tener una emisora de radio y una programación y un programa de radio, si su programa aburre, vaya a vender platanitos en la esquina, haga otra cosa, no se meta a radio, la radio tiene que ser alegre, divertida, bonita, emocionante, por cierto, la programación moderna, yo les decía que antes se partía así como en mosaiquitos, la programación moderna tiene que ser ágil, 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 no es de, de ponerse ahí a hablar, claro, ustedes me van a decir, usted mismo no es ágil porque llevo una hora hablando, está bien, pero bueno, para eso es la videoconferencia, para, no les puedo ver a ustedes, pero podemos, a través del chat, a través de las preguntas interactuales, ¿qué cosa es una programación ágil? Supongamos, supongamos nada, les paso un, un saludo, desde Puerto Rico, provincia de Misiones, en la, en la queridísima República Argentina, nos mandan un saludo, y va el mismo saludo para ustedes, les decía, supongamos que yo tengo una radio revista, de tres horas, yo puedo hacer esa radio revista, de forma ágil, picadita, rápida, o puedo hacerla, lenta, aburrida, igual que la gente, con colesterol, y la gente ágil, la programación moderna, no puede tener colesterol, tiene que ser una programación ágil, ¿cómo se hace eso? Hermano, usted tiene tres horas, ya, tiene tres horas, ¿qué tiene que hacer usted, en esas tres horas? Inventarse un montón de recursos, para que, la radio revista, tenga ritmo, tenga swing, vaya, de forma ágil, si usted va a hacer una entrevista, o dos, o tres, en la radio revista, no haga entrevista, de 20 minutos, de 25 minutos, ah, es que tengo al presidente de la República, bueno, tal vez en ese caso, pero no haga entrevistas, largas, las entrevistas largas, aburren al público, y aburren también al entrevistado, entrevistas cortas, presenciales, o por teléfono, entrevistas cortas, ¿cuánto es una entrevista corta? ¿Qué sé yo? Cinco, seis minutos, ya, pues, ocho, ya, ya, está en el borde, de la piragua, si va a hacer un debate, ok, usted puede hacer un debate, de media hora, si está muy caliente, pero lo puede hacer, a lo mejor también, de 20 minutos, o de 15, si el tema está sumamente caliente, déjelo, pero trate de mantener el ritmo y hacerlo ágil, los concursos, la música, lo que hablamos los locutores y locutoras, entre un disco y otro, no se ponga a hablar tonteras, hablar, bla, 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 aburre al público y se aburre usted también, todos los recursos, si va a poner un recurso dramatizadito, póngalo, pero que no sea demasiado largo, los radioclips que despachamos desde radialistas, fíjense que son tres minutos, cuatro minutos, cinco minutos, cortitos, a veces son de un minuto, ¿por qué? Porque la radio moderna es ágil, la programación interna de una radio revista, y la programación del conjunto de la programación, tiene que ser ágil, a Sergio es el que nos está saludando desde la provincia de Misiones, un abrazo para ese radialista apasionado, Sergio, entonces hay programación ágil, y ya que menciono lo de ágil, Tito Ballesteros nos preguntaba para las radios online, para las radios digitales, ¿qué tiene de específico una radio virtual, una radio por internet? Mucho y poco, vamos a ver, mucho en qué sentido, si la radio de señal abierta tiene que ser ágil, la radio online todavía más ágil, no por precipitar, pero sí tiene que tener un ritmo todavía mucho más ágil, programitas más cortos, más interacción, chats, preguntas y te llaman por el celular, tiene un ritmo mucho más ágil, pero los formatos tradicionales de la emisora de señal abierta son válidos también para una radio en línea, los formatos informativos, de opinión, las mesas de debates, los dramatizados, ¿por qué no?, los radioclips, los cuentos, relatos, narraciones, todo eso vale también para una radio online, con una gran ventaja, que en una radio online tú puedes también recibir por chat, preguntitas, comentarios, puedes recibir en foros, puedes recibir, hasta puedes poner la camarita web, y tú ves y te ven, y puedes hacer toda la multimedialidad que permite hoy día la tecnología, pero todos los formatos de la radio tradicional son igualmente válidos para la radio en línea, ¿por qué no?, ¿cuál podríamos rechazar? Ningún, porque lo que aburre en la radio online aburre también en la radio de señal abierta, y al revés también, ¿verdad?, lo que tenemos es siempre que huir del aburrimiento, de la rutina, del siempre lo mismo, eso, ni para las radios de señal abierta, ni para las radios online. Una característica que se nos suele olvidar a la hora de programar, la radio moderna es una radio femenina, ¿qué significa eso?, que las emisoras fueron terrenos muy varoniles, muy machistas también, y usted iba a algunas emisoras y no veía una voz femenina, en un segundo paso pusieron voces femeninas para decir, no, no, la mujer participa, no, no se trata de eso, se trata de mucho más, se trata de que las compañeras tienen que participar activamente, no solo poniendo su linda voz o su linda carita en la televisión, no, tienen que participar en el diseño de la barra programática, tienen alta creatividad y nos pueden ayudar muchísimo a nosotros, tenemos que hacer una radio complementaria, pero una radio profundamente femenina, en el sentido de que las mujeres tienen que protagonizar la nueva radio, las mujeres son especialmente aptas para los dos procesos del sonido, para hablar, ellas son las señoras de la palabra, ellas nos enseñaron a hablar a los varones, y también para recibir, para escuchar, el oído femenino tiene una sensibilidad muy, muy superior a nuestro oído masculino, eso lo sabe cualquier, cualquier genetista, cualquier biólogo, ¿verdad? Entonces necesitamos que las radios comunitarias, que las nuevas radios tengan un protagonismo femenino muy importante, ya, radios callejeras, radios muy participativas, programación ágil, programación sensual, bonita, atractiva, emocionante, programación femenina, femenina en el sentido de protagonismo de las mujeres, y todo eso, hermano, hay que verterlo, igual que cuando usted hace una gelatina, que la gelatina está así, hay que verterlo en un molde, hay que verterlo en una parrilla de programación, ¿cómo hacer esa parrilla de programación? con sentido común y con todo lo que dijimos antes de conocer el contexto, los públicos, de conocer la competencia, de conocer las posibilidades de su equipo de trabajo, porque si su equipo da hasta aquí, pues usted tendrá que hacer programas hasta aquí, y si su equipo da un poco más alto, bueno, podrá hacer una programación más dinámica, más compleja. La parrilla de programación, ¿cómo se arma? Conociendo sobre todo los horarios, entonces usted dice, bueno, ¿por la mañana a qué hora se suele levantar la gente? Pues ya, a las cinco están levantados, a las seis están levantados, pues ahí usted tiene que poner un programa despertador, un programa con música muy dinámica para levantarle el ánimo a la gente, y después ¿qué ocurre a partir, a qué hora salen los hombres al trabajo, o salen también las mujeres? ¿Quién se queda en la casa oyendo más la radio? Las mujeres, entonces a lo mejor por la mañana puede diseñar una radiorevista femenina, bien dinámica, que no excluya a nadie, pero donde las mujeres tengan una prioridad, y por la tarde, a qué hora, o al almuerzo, a qué hora se come, a qué hora, ahí puede poner un programa deportivo, por la tarde puede poner un programa más juvenil, por la noche puede hacer que se dio una serenata para los enamorados y enamoradas con una música bonita, que por cierto, esos programas musicales nocturnos compiten con la televisión y con las telenovelas tan sonsas que nos ofrecen, ¿verdad? Entonces usted va distribuyendo los programas a lo largo de toda la jornada, de las 24 horas, si usted transmite las 24 horas. Tengo una pregunta, Eduardo, desde Santa Marta, un abrazo para hasta la lindisísima Santa Marta en Colombia. Quiero aprovechar para agradecer a Radialistas por esta capacitación, pues ha sido mi escuela radial, ha sido nuestra escuela radial porque todos y todas aprendemos en conjunto, tengo 23 años y después de estudiar comunicación, me dice Eduardo, y periodismo, enfatizado en medios impresos, la vida, dice Eduardo, me destinó a ser jefe de programación en la única emisora comunitaria de Santa Marta, la 89.4 FM. Con esta conferencia, dice, amplío el panorama y por ende el de la radio en que trabajo. Abrazos fuertes y gracias a nombre de toda la familia de Voces 89.4. Esta es la típica, Eduardo, está al frente, perdón, de esta emisora y tiene que diseñar la programación. Espero que estos elementos que hemos conversado les hayan servido. En realidad, el asunto de la programación daría no para una videoconferencia para dos, para tres, para cuatro, porque es un desafío grande. Tendríamos que hablar más todavía de cómo hacer la parrilla, pero eso puede ser tema de otra videoconferencia. Estamos ya sobre la hora. Le mando un saludo grande a Eduardo allá en Santa Marta, a todos los compañeros y compañeras que han participado a través del chat. y le mando un abrazo pero muy, muy especial a los jefes y jefas de programación que tienen entre manos un desafío grande, un desafío tremendo, porque si la programación es atractiva, si la programación es seductora, su radio se irá para arriba, su radio estará bien posicionada en el corazón, en la mente de su audiencia, ¿verdad? Incluso eso le favorecerá mucho a usted para tener anunciantes para ser sustentable la emisora, pero si su programación no arranca, si su programación no está llegando, va a perder no solo audiencia, va también a perder publicidad y posibilidad de volver sustentable la radio. Ese sería un excelente tema para otra videoconferencia, cómo hacer sustentable nuestras emisoras comunitarias, pero eso será en otra ocasión. De momento un abrazo, un saludo radioapasionado para todos ustedes que nos están escuchando. Chao. Un saludo a la